Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a ver límite funcional límites laterales la existencia del límite y la especialización de la función para un valor de x gente linda si estás estudiando este tema entra al canal por lista de reproducción busca la lista que se llama límite vas a encontrar cientos cientos de ejemplos en primer lugar vamos a la especialización si a vos te piden por ejemplo la función en menos 1 qué significa f de x es 4 si x es menor que menos 1 o sea acá x no puede valorar menos 1 en este tramo y vale menos un medio x más 4 si x es mayor o igual que menos 1 o sea en ese tramo si me dejan que x valga menos 1 entonces dónde vamos a reemplazar que la x vale menos 1 en este tramo entonces nos va a dar la menos un medio en lugar de x coloco menos 1 más 4 porque hago esto bueno especializar significa reemplazar la x por un valor determinado de x no en este caso menos 1 en este tramo no lo podía hacer porque x es menor que menos 1 no es igual a menos 1 pero en este tramo si tener la posibilidad de que x pueda ser menos 1 fíjate si este igual no estaría si acá fuera menor que menos 1 y acá mayor que menos 1 en ningún lado figura el igual no existe f de menos 1 no existe bueno hacer cuenta gente linda f de menos 1 es menos un medio por menos 1 menos por menos más un medio por uno un medio y esto hay que sumarle 4 bueno hagámoslo de forma abreviada viste como yo 2 por 4 8 y 1 9 9 medios claro 9 medios es este 4,5 no 4 más 0,5 4,5 gente linda esa es la especialización de la función en un valor de x vamos al límite suponete que yo quiero calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de la función bueno que tengo que pensar en primer lugar te claro te aclaro que dice x tiende a menos 1 no es menos 1 se acerca menos 1 pero claro si es que se acerca menos 1 todo lo que vos quieras tenés que pensar en esta cuestión si acá está al menos 1 tengo al menos al menos dos formas de acercarme o lo hago por la izquierda y ahí x se acerca menos 1 o lo hacemos por la derecha qué diferencia hay si lo hago por la izquierda como es x permanentemente menor que menos 1 y si me acerco por la derecha como es x claro es x es mayor que menos 1 se entiende si acá está el menos 1 acá está menos 2 acá está el 0 entonces claro si yo me voy acercando por la derecha cualquier valor de x que tomes es más grande que menos 1 si te acercas por la izquierda cualquier valor de x que tomes es más chico que menos 1 claro en menos 1 no vale porque en menos 1 la función ya vimos que vale 9 medios el tema es el límite a ver nos acercamos a al menos 1 por la izquierda vemos hacia dónde tiende la función esto se llaman límites laterales por izquierda por derecha si estos límites dan iguales claro entonces si existe el límite cuando hay que extiende a menos 1 de la función si los límites laterales no son iguales no existe el límite ahora vas a ver pues gráficamente el sentido de todo esto bueno vamos a hacer el límite por izquierda el límite por izquierda es el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda le marcas un signo menos acá y está aclarado que por izquierda de la función bueno entonces ahora decimos límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda cómo es x por izquierda menor que menos 1 y si x es menor que menos 1 cuál tramo tiene valor este este bueno fijate que este tramo no trae x o sea que sin importar hacia dónde tiende x 4 va a tender a 4 o sea es una constante no hay vuelta que darle después lo vamos a ver en la gráfica y en la gráfica también lo vas a ver clarito 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 bueno vamos al límite por la derecha límite por la derecha es el límite cuando x tiende a menos 1 pero ahora por derecha de la función por derecha x es más grande que menos 1 todo lo que vos quieras recontra parecido menos 1 pero más grande si aquí es recontra parecido menos 1 pero más chico bueno sigamos como es por la derecha x es más grande que menos 1 o sea que si x es más grande que menos 1 o sea que si x es más grande que menos 1 que te dice que este tramo tiene valor cuando x es más grande que menos 1 entonces va a ser el límite cuando x tiende a menos 1 de este tramo o sea menos 1 medio x más 4 ahora imagínate que x es recontra parecido menos 1 pero recontra parecido menos 1 o sea casi menos 1 entonces acá me queda menos 1 medio por un número súper parecido menos 1 más 4 porque claro en definitiva x es recontra parecido menos 1 ya sé como es por la derecha es más grande pero de todas maneras es súper parecido menos 1 entonces la función a dónde va a tender bueno esta cuenta ya la hicimos recién acá no menos por menos más me queda un medio más 4 da 9 medios o sea que si x tiende a menos 1 por la izquierda la función tiende a 4 pero si x tiende a menos 1 por la derecha la función tiende a 9 medios ¿qué debo decir? debo decir que el límite por la izquierda dio distinto que el límite por la derecha entonces no existe no existe límite cuando x tiende a menos 1 de la función no existe límite porque no me da lo mismo sacarme por la izquierda que por la derecha lo vamos a ver en la gráfica vamos a ver en la gráfica para que te des cuenta esto es en la gráfica muy sencillo imagínate que acá tenemos eje y y de paso ves en la gráfica que significa esto de que no exista el límite fíjate que acá está el menos 1 acá x vale menos 1 bueno si x es menor que menos 1 la función cuánto vale 4 entonces ahí está ahí viene ves que la función siempre vale 4 y acá por supuesto que en ese puntito no porque cuando x es menos 1 justo cuando es menos 1 no me dejan que este tramo tenga valor tiene valor este tramo bueno vamos a ver este tramo ¿qué es ese tramo? una recta es una recta una recta bueno esta recta fíjate si x vale menos 1 ¿cuánto te da? 9 medios o sea 4,5 vamos a poner esto es 4 por acá ya lo vimos ¿eh? cuando x vale menos 1 vimos que esto toda esta operación si x es menos 1 menos 1 por menos 1 medio más 1 medio más 4 es 4,5 bueno suponete que acá esté el 4,5 ¿no? acá vamos a ponerlo por ahí entonces acá esta vez esta es la función cuando x vale menos 1 es el puntito ¿vale? 4,5 o 5 está acá por acá bueno ¿qué pasa? como es una recta esto es una recta me de cuenta porque x está elevado a la 1 por eso es una recta es una recta decreciente porque la pendiente es negativa pero más allá de eso tomemos otro valor más por dos puntos para hacer una única recta así que si x vale 0, por ejemplo, este valor menos 1 medio por 0,0 más 4,4 para 0 da 4, por acá entonces yo uno esos dos puntos y me da la gráfica la recta entonces, ¿ves lo que ocurre? acá está claramente en la gráfica si x tiende a menos 1 por la izquierda la función siempre tiende a 4 pero si x tiende a menos 1 por la derecha ¿ves? si venimos hacia el menos 1 acercándonos por la derecha la función queda ¿qué viene haciendo? esto viene haciendo ¿a dónde tiende? a 9 medios ¿ves? ¿ves el hueco que queda acá? ¿ves esta distancia ahí de valores de i? eso es lo que te indica que no existe el límite si existe la función es menos 1 ¿vale? 9 medios lo que no existe es el límite porque me acerco por la izquierda me da una cosa me acerco por la derecha y cuando me acerco por la derecha vengo cabalgando por este tramo de gráfica y esto es donde me va llevando me va depositando 9 medios pero si vengo por la izquierda me va depositando un 4 gente linda, este hueco que hay acá te dice que no existe el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función que ha sido definida por tramos espero haber sido claro, espero haber sido útil nos vemos cuando, como siempre, en el próximo video chau 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 Gracias.